Cómo yo te amo, cómo yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Cómo yo te amo, cómo yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los bares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo. Yo te amo, puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calva, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Quítate. Cáncete. Nadie te amará. Nadie te amará. Que como yo te amo, como yo te amo, olvídate. Olvídate, olvídate, no, nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a tu mañana, yo te amo como el hombre a tu recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobreumana Yo te amo en la alegría y en el viento, yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el herido y en el viento Yo te amo cuando gritas, cuando gritas, yo te amo con mi alma Como yo te amo Nadie te amará Nadie te amo, 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 nadie te amo,